Ahora le ponemos una mitad de salcita así Señores, buenos días, vamos a aprovechar hoy que está chisporreandillo no laichillo, ni agua para nada, por lo menos para que riegue una milla de campo y riegue el agua para eso le me va a hacer la vida, un poco más y vamos a preparar unos muslitos en salsa una salsa tipo navideña, que estamos buscando la pascua yo lo voy a hacer como siempre, a mi manera, salcita del terreno vamos a empezar echándole el aceite de oliva virgen extra así como diría mi colega, el de cocinando vamos a hacer algo así cocina con reso y vamos a empezar el pollo primero vamos a salpimentar el pollo y sobre la marcha ya os voy diciendo todas las cositas que llevas cebolla, el puerro, el ajo en fin, es como se hace, como vamos a hacerlo lo vamos a ir viendo sobre la marcha ahí bueno ahora vamos a poner un poquito de pimiento salpimentamos un poquito a ver al café quieto ahí, primero vamos a sellarlo vamos a ponerlo ahí, que vaya corriendo una mitad de calor cuando lo tengamos sellado cuando lo tengamos sellado lo sacamos y empezamos con el fondo con la salcita así que de momento vamos a sellar los muslitos ahí ahora tenemos aquí ya los muslitos acabo de sacarlos selladitos y dorados preparados ahora seguimos le ponemos el poquito de ajo picado ahí y le damos aquí dos vueltacitas que vaya todo en el mismo aceitito del pollo a eso y ahora le ponemos un poquito que tenemos aquí preparado ahí de sabote y cuero ahí y ahora esperamos un poquito seguidamente le ponemos el pimiento que tengo preparado ahí ahora vais a verlo ahora vamos a aportar la cebolla con el bajo un poquito nada 3-4 minutitos y le ponemos los demás bueno esto lo tenemos ya lo tenemos ya lo tenemos ya fenómeno ahora vamos a darle el poquito de zanahoria el pimiento rojo y el verde y además se fría todo a la misma vez le vamos a poner también el tomatito pega que tiene que ir preparado adentro le es ahí así ahí empañamos esto yo mismo le vamos a poner el nombre vamos a ver vamos a ver vamos a dar un poquito de tiempo que se haga un poquito de poco se va a ir almacenando un poquito de tiempo y un poquito de poco un poquito de poco y ahora vamos a poner los muslitos que se vayan haciendo a la vez de las zarzas a una temperatura media como diría mi amigo el de la cocina de Recho así doraditos como yo bueno vamos a ir dando felicidades a los amigos por el resto a por ello y todos con tu vida bueno esto va bien esto va como tiene que ir un poquito a poco un chocorreo va a llegar antes, va a llegar igual ahora es cuando vamos a salir un poquito de comino otro poquito de pimiento pimiento morciano bueno el pimiento ese bueno aquí hay tanto pimiento bueno ahora le vamos a poner un par de vasitas de laure un poquito de vino blanco un poquito de romero que se lo vamos a quitar cuando esté medio hecho porque no quiero que suelte mucha milla pero sí que le de un poquito de olor y una cosa que es el jugo de carne que es el bobre y hoy le vamos a poner una gusaraíta de bobre creo que le va a dar un puntillo como jugo de carne que es le ponemos una gusaraíta y creo que le vamos a dar un puntillo bueno que esto está duro de robar pero bueno el tema es el siguiente que de momento tenemos todos los ingredientes de sal y que vamos para delante y que ya hemos estado todo eso ya os iré enseñando que hacemos al final así pasamos la farsa nos la pasamos como está lloviendo estamos pensando en ello bueno al paso que va de camino ahora ya tenemos ya los molitos reposados y terminados ahora es el momento le quitamos el romero y ahora sacamos los molitos y para que porque ahora después vamos a pasar la salsa ya van a verla y va a quedar esto un manjar una auténtica maravilla y seguidamente vamos a sacar las papas que son las que después las vamos a introducir en la misma preparación las papas sabéis que papas son no? una que se hace eso que? corta bocado esas son las papas que se corta bocado esta bandeja ahora es el momento no me no me no me no me bueno vamos a pasar un poquito la salsa como hemos dicho un poquito que repose ponemos los molitos que ahora voy explicando y las papas vamos a hacer un guisado que esto va a tener un nombre vamos a ver que ya se va llamando ya tiene un nombre que ha sido el igual vamos a darle estos 3, 4, 5 militos que se reposa una milla que vamos a echarnos los molitos en cero coma bueno tenemos ya la salcita a pasar y ahora vamos a poner los molitos de pollo vamos a ver mira, 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 mira cosa más buena no we esto con la plantilla esta de palo esto es mejor, nos rompe no we no we esto lo vamos a dar a hervir 3 minutitos en la candela blu 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 3, 4 minutillos y sacamos un platito y digo así es como va a quedar 4 minutos, venga señores no we no we no we no we y ahora vamos a ver como quedaría el platito mira mira, 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 mira vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a poner a este tío que como mucho le vamos a poner 3 molos no we mira vamos a ver no es que come mucho este tío está bueno este se ha convertido en 3 molillos de esto ahí y se queda nuevo ahí ahora ponemos una mitad de salcita así ahí, ahí, ahí ahí, ahí ahí, ahí mira, mira, mira bueno señores en concreto receta terminada muslitos de pasco le vamos a poner la receta y la forma la mía no es como no la del terreno y va por ustedes la vista buena y hasta luego tenemos que vernos más recetas pero de todas formas vi pensando en prósperas navidades muchas felicidades todavía la de las otras pocas veces pero venga vamos a empezar por ahí hasta luego